La gente de Salta, ¿dónde están? A nuevas agentes de la Canulla, la gente de Sacuposo, la gente de Torreto, la gente de la Ufera, la gente de Leal, ¿dónde están? La gente de Los Anís, ¿sí? La gente de Lerda La gente de Los Anís La gente de Los Anís Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver